Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Motor.es, yo soy Miguel y hoy os vamos a contar brevemente la aparición de la nueva generación de Mercedes GLA. ¿Comenzamos? A pesar de que su llegada al mercado se produjo en el año 2014 relativamente pronto, el Mercedes Benz GLA, tras más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo, recibe un salto generacional para mantener al subcompacto completamente renovado mecánica, estética y tecnológicamente en uno de los segmentos más fuertes del actual mercado automóvil. Presentado en sociedad como la versión más dinámica y desenfadada del GLB, el nuevo todocamino germano que se fabricará en Rastatt, Alemania y Hamburg, Francia, así como en Pekín para el mercado local chino, pisará las calles oficialmente a partir de la primavera del año 2020. Exteriormente podemos apreciar que su carrocería, que ha mejorado su coeficiente aerodinámico hasta los 0,28, tiene un aspecto musculado, como si de un clase A con esteroides se tratase para ofrecernos así un modelo de aspecto dinámico, pero con marcado estilo SUV. Y es que, a pesar de sus suavizadas líneas, podemos apreciar que hay diversos elementos de carácter donde se marca su categoría todo camino, como los protectores laterales en sus pasos de rueda, taloneras y paragolpes, o las barras de su techo. Sin olvidarnos de los nervios de su capó, su acentuada y ensanchada cintura que recorre todo el lateral de su carrocería, o la caída del techo que desemboca en un diferencial pilarte con una pizca de reminiscencias Cooper. Todo esto se traduce en unas dimensiones de 4,41 metros de longitud, 1,61 metros de alto y 2,02 metros de ancho, incluyendo retrovisores. Es decir, ahora es 1,4 cm más corto, 2 cm más ancho y 10,4 cm más alto con respecto al modelo anterior del GLA. Su gama de motorizaciones viene compartida con el resto de la clase A de la que deriva, y es que se han renovado para ofrecer mayores prestaciones y menores emisiones en las versiones tanto diésel como gasolina. Por el momento, el SUV parte con un GLA200, que tiene una motorización 1.3 litros gasolina con desconexión de cilindros, aunque la marca alemana ya nos ha adelantado que se está preparando una versión híbrida enchufable del modelo. Tampoco hay que olvidar, mecánicamente hablando, de la tracción Total 4Matic, que puede equiparse opcionalmente en el modelo de Stuttgart y que ha sido totalmente renovada, pudiendo llegar hasta los 1.000 Nm de par y ofrecer diferentes ajustes de distribución de dicha tracción asociados al modo de conducción escogido, que puede ser un poco más off-road gracias a su paquete técnico. En el interior, por otro lado, se ha mejorado la habitabilidad del vehículo, principalmente con el aumento de espacio en las plazas traseras, que ahora pueden deslizarse hasta 14 cm transversalmente, y el cubicaje de su maletero, que ahora pasa a tener un volumen total de 435 litros de capacidad. En cuanto a los elementos que componen el cuadro de mandos e instrumentación, no podía faltar por supuesto la línea de diseño con la que el fabricante alemán ha cosechado tanto éxito entre sus compactos, desprendiendo calidad tanto en sus asientos como en el salpicadero y los elementos que aportan una de las grandes bazas de Mercedes, el sistema de infoentretenimiento en VAX o MBUX, del que podréis saberlo todo viendo la prueba del clase A que tenemos en nuestro canal y que os dejamos por aquí arriba. Además, una vez dentro, el conductor dispone de numerosos asistentes a la conducción con los que hacer más seguros los trayectos dentro del vehículo, como por ejemplo el detector de cambio de carril, el avisador de ángulo muerto, la asistencia de frenada de emergencia y el control de crucero adaptativo por nombrar algunos de los más destacados. Y esto ha sido todo, no olvides darle un buen like si te ha gustado el vídeo, compartir tu opinión acerca del nuevo GLA escribiendo un comentario por aquí abajo o suscribirte a nuestro canal en el que tenemos muchas cosas que contarte y además es totalmente gratis. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mundo del motor, puedes seguirnos en la pista en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram o directamente en nuestra página web, que como no, es Motor.es. Además, si estás pensando en comprar un vehículo nuevo o de ocasión, puedes descargar nuestra aplicación en la Play Store para comparar y obtener los mejores precios del mercado del coche que estés buscando. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!